Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía cuidadito Si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira ahí quiero si un amor pronto has de encontrar Le pregunté como podría saber lo que la María me miró Luego se sonrió No la busques si fue muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté como podría saber lo que la María me miró Luego se sonrió No la busques si fue muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté como podría saber lo que la María me miró No la busques si fue muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor 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 Gracias.